Buenas noches. Antonio David Flores y Olga Moreno dicen en La Razón, han comunicado que se ve que podíamos ver dentro de nada para las fiestas navideñas una reconciliación y reaparición de Antonio David y Olga Moreno. Se dice que como nunca han cerrado, como ya sabemos, porque no hemos visto nunca claro lo que ha pasado, si están o no están, que nunca se ha cerrado la puerta a la reconciliación. Y esto pues que podría estar ya muy cerca. Según familiares muy cercanos a la pareja, habrían decidido darse una segunda oportunidad y podrían anunciarlo pues públicamente con una aparición conjunta en estos próximos días. Unas compras, un paseo por el encendido malagueño, una visita a Papá Noel, todo esto podría ser la excusa con la que Antonio David y Olga Moreno pues se dejaran ver juntos de nuevo confirmando. Así pues que se habrían dado una nueva oportunidad. Estos mismos familiares también aseguran que ambos han sufrido mucho durante estas semanas, que han estado separados y se han dado pues cuenta de que siguen enamorados, de que se echan de menos y de que todavía pues quedan los rescordos, ¿no? Con los que pueden avivar pues ese fuego, que donde siempre hubo siempre habrá. O más o menos así, yo no soy muy buena para decir dichos, pero hay algún reflan que dice eso, que donde hubo llama o donde hubo fuego quedan llamas o algo así, ¿no? Bueno, no me hagáis mucho caso. La noticia pues yo creo que como han dicho con Ritintín, ahí han dicho que sería muy aplaudida por la marea azul porque son los que apoyan incondicionalmente pues a la familia Flores, aunque confirmaría las sospechas de los más escéticos que han defendido durante las últimas semanas que la separación entre Antonio David y Olga solo respondería a una estrategia de la pareja de cara a su imagen pública y también a los distintos procesos judiciales pues a los que se enfrentan. Eso es lo que dicen, o sea, todos los que están viendo bien, como yo, yo me gustaría que se reconciliaran y que todo vaya bien y no creo que todo esto haya sido de ninguna estrategia, pero claro, están los de la otra parte, los carrasquistas y todos estos que dicen que no, que todo esto, pues como hemos dicho, que viene a ser una estrategia, que viene a ser pues para llamar un poquito la atención y bueno, en fin, todas estas tonterías. Ojalá sea cierto que los veamos estas navidades todos juntos otra vez con sus hijos y celebrándola y que estén otra vez unidos y no sabemos si esto es verdad, pues igual anuncia pues Antonio David en su canal, como igual sale así, que no dicen nada y se dejan ver por la calle. En fin, no sé qué pensáis amigas y amigos, yo creo que estaréis contentos y contentas también. Dadle un me gusta por eso a este vídeo para decir que estáis muy contentos y suscribiros a este canal. Yo os espero pronto, hasta pronto, adiós.